Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés, a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. Charlas de café. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a una emisión más de Charlas de Café. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan Berito, Dani, Vero González, para que sea un poquito más formal el asunto, y Dani Martínez. Entonces, ellas trabajan, laboran aquí en la comunidad de Ibero, en la Universidad Iberoamericana Torreón. Y bueno, pues principalmente la invitación es porque hay unas jornadas de inclusión, es las terceras jornadas. Pero antes de que me platiquen un poquito de esto, quisiera que me dijeran sus redes sociales, bueno, si se puede, o las institucionales, a qué se dedican, qué puestos tienen. Berito, si quieres. Va, yo empiezo. Gracias, Irma. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Yo soy Verónica González, soy psicóloga y coordino el Centro Ibero Acompaña, que es el centro de acompañamiento a toda nuestra comunidad de alumnos y alumnas de aquí en la Ibero Torreón. También soy presidenta del Consejo de Inclusión, que recién está como ya formal e institucional aquí en la universidad. Y mis redes sociales, bueno, del centro son en Instagram, Ibero Acompana, arroba Ibero Acompana, y en Facebook, Ibero Acompaña, y personales profesionales, psicóloga Verónica González. Perfecto, apúntenle por ahí. Y de la de, el Instagram de... Del consejo también, sí es cierto. A ver, Ibero Incluye. Arroba Ibero Incluye. Sí, bueno, yo soy Daniela Martínez, yo estoy en el programa de Derechos Humanos, y pues nada, las redes sociales igual en Facebook, este, del programa, del programa de Derechos Humanos Ibero Torreón, este, este Instagram de, del Consejo de Inclusión, y, pues... Básicamente. Sí. Ahí en el programa de Derechos Humanos, ¿acaba de hacerse una reforma a alguna, a un reglamento, algo así? Ah, de... Aprovecha de todo el comercial. Sí, bueno, no del programa de Derechos Humanos, pero del Comité de Género. Del Comité de Género, exacto. Este, antes estaba el CABI, y ahora se pasa a tener el Comité de Género, antes sí un poco dependía del CABI del programa de Derechos Humanos, o bueno, de mí, entonces era como... Como la responsable de los dos, pero ahora... Ahora más independiente. Sí, ahora está ya independiente, sigo siendo parte, pero ya no lo coordino, ahora lo coordina la doctora Aiko Gabaldón, que es la directora de Humanidad. Y así brevemente, ¿a qué se refiere esto del Comité de Género? Ajá, pues es la instancia para denunciar si tienes algún caso de violencia de género, este... Internamente. Sí, entre la comunidad universitaria, o sea, igual puede ser, pues, un docente, este, alguien de personal de servicios, alumnos, alumnas, este, o si fuera alguien, por ejemplo, que presta servicios a la universidad, o sea, que pase algo dentro de aquí, también, este, se puede denunciar ahí. ¿Dónde lo encuentran el documento para... En la página principal de la Ibero Torreón, este, está la pestaña... www.iberotorreón.edu.mx Ajá, ahí está la pestaña de incidencia social, asuntos de género, y ahí encuentran el protocolo, el formato de denuncia y de contestación. Perfecto. Más que nada porque a veces la comunidad no sabe o no se da cuenta, es tanta la información que de pronto siento que nos bombardeamos, incluso los que trabajamos dentro de la universidad, y es como complicado a veces, este, que te pregunten y, híjole, pues, este, no sé, o déjame investigo. Entonces, pues, que tengan también la facilidad los alumnos de ubicar, este, pues, con la página de la Ibero, yo creo que es muy amigable y pueden encontrar, pues, todo lo que requieran, y si no, bueno, pues, ya dieron sus redes sociales, este, y sus ubicaciones. Acá, este, te quería preguntar un poquito, Vero, ¿cómo está esto del Consejo Ibero Incluye? ¿Cómo surge, o cómo se fue conformando, hasta que ahorita dices, ya de una manera, ahora sí, formal? Sí, bueno, pues, un poquito como de historia o de contexto, en 2021 se empiezan como unas primeras jornadas de inclusión, donde estuvo a cargo Dani Martínez, por parte del programa de derechos humanos, y otras áreas de la universidad, que nos involucramos en empezar con una primera jornada de inclusión, como un primer acercamiento al tema, a sensibilizarnos, a capacitarnos, a conocer más sobre esto. Todo surge derivado de que tuvimos ingreso de estudiantes con discapacidad. En el caso, teníamos un estudiante con discapacidad visual y un estudiante con discapacidad motriz. Entonces, bueno, a lo largo de la historia de la Ibero, yo me acuerdo estudiando, hemos tenido diferentes motriz, este, cerebral, de parálisis cerebral, ¿verdad? Y creo que incluso también tuvimos un alumno de educación, este, sí, también con discapacidad visual, sí, Jorge. Sí, sí, claro, a lo largo, pues, de toda la historia ya se ha tenido, y estoy segura que otras personas en otros momentos de la historia de la universidad han atendido el tema, pero ahorita estamos muy contentas porque fue justo en este verano, donde a partir, fíjate, desde 2021 empezamos con este acercamiento, y fue en este verano donde se aprueba ya el documento formal de un consejo de inclusión representado por nueve áreas de la universidad, donde vamos ya a estar atendiendo de manera formal todos los temas de inclusión, todo lo que tiene que ver con la capacidad y la neurodivergencia. Y qué es, perdón, perdóname, pero qué temas, por ejemplo, pudiéramos tocar desde, me imagino que desde los accesos, que creo que ya también se ha trabajado muchísimo en la universidad sobre tener condiciones para que, incluso con, Para que se accese. Exactamente, en cuestiones de sillas, de ruedas, alturas, inclinaciones, todo esto, los elevadores, pero qué otros temas, este, se pueden, se pueden ver ahí. Sí, como te decía, pues, el consejo es, es un consejo multidisciplinar. Disciplinar, ajá, donde estamos varias áreas, varias personas que representamos áreas de la universidad, y justo hay una persona encargada de la infraestructura de la universidad, donde desde esta mirada de inclusión, pues, estamos intentando que la universidad sea más accesible, ¿verdad?, disminuir todas las barreras, tanto físicas como, como barreras también en cuanto a lo académico o educativo. Y, pues, abordamos como ese tipo de temas, también la parte de la capacitación, de la sensibilización, y algo que es muy importante, que tiene que ver con el tema también académico, los ajustes razonables, ¿verdad?, que podamos, dependiendo si hay una neurodiversidad, por ejemplo, autismo, un TDAH, pues, también nosotros como consejo recibimos el caso, hay otra persona encargada del área de admisión, por ejemplo, que representa el consejo, y también ahí con esta persona, que es Pamela Villarreal, en tema de admisiones, pues, está toda esta parte de la admisión para detectar casos, donde nosotros, a partir también de, de, si el alumno o la alumna así lo decide, podamos apoyarle, acompañarle, orientarle, y así establecer algunos ajustes razonables, como, pues, a la hora de presentar exámenes de las materias que pueda tomar, el tiempo que requiera para, para esto también, ¿no? Eso es súper interesante, me acuerdo, una plática que tuvimos más o menos como para esas fechas, y era un reto, y qué padre que ya, sí, sí, se está trabajando, y se sigue trabajando en ello. Pues, bueno, parte creo que de lo que están comentando es la sensibilización, y supongo que es uno de los objetivos de las tercera, la tercera jornada, o jornadas, no sé cómo lo manejas. Sí, tercera jornada. Tercera jornada, ¿verdad? Este, pláticanos un poquito de, de esta, pues, de esta jornada, Dani, este, qué vamos a tener, qué podemos ver, a lo mejor, para que hablen las dos, este, del, no sé, creo que, bueno, me toca, de hecho, a mí, sí, tú abres, junto con el CUI, con Jackie Padilla, este, el día de mañana recibimos a los niños del, del CRIT, y vamos a tener una actividad con, con los muchachos del CUI, con los de ASA, este, con ellos, con los niños, este, jugando una mañana divertida, desayuno, etcétera, este, pero, de eso es el día de mañana, pero bueno, ya sábado, luego, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Sí, bueno, así también, como la idea general, es esto, tener varios momentos, en los que, de diferente forma, puedas sensibilizarte, o capacitarte, entonces, sí está diseñada, así como de tener talleres, pero conferencias, cosas más artísticas, o deportivas, y entonces, sí, tenemos varias actividades, pues, como esta que mencionas, del sábado, el lunes, eh, iniciamos con un panel a las nueve, de nueve a once, eh, sobre inclusión educativa de personas con discapacidad, eh, y luego tenemos un concierto, que va a ser ahí en la explanada de la CAFE, este, a la una y media, viene un chavo que se llama Eduardo, él es ciego, tiene discapacidad visual, y toca el piano y canta, entonces, él va a estar ahí, este, una hora, pues, a la hora de la comida, este, para que vayan, también va a estar padre, eh, eso es el lunes, sí, él canta y toca el piano, las dos cosas, este, y luego el martes, hay una conferencia, con una asociación que se llama Alzheimer, eh, que va a tratar sobre enfermedades mentales, y cómo la familia puede enfrentar, o cómo puede apoyar en estas situaciones, ok, esa es el martes a las once en sala Quino, eh, y el miércoles tenemos una plática que se llama La riqueza de la neurodiversidad, con Carla Muñoz, ella es organizada de aquí, este, y es de once a doce y media, en la sala San Pedro Favro de videoconferencias, ahí en el edificio B, y ya, pero si quieres terminar con lo del jueves, Yo termino con el jueves y viernes, ¿va a haber algo el viernes también? Sí, no, ya el viernes no tenemos actividades, eh, eh, terminamos el jueves treinta y uno, con un panel que se llama Comprendiendo el autismo, todos los retos, las perspectivas y oportunidades educativas, lo imparte la maestra Sugey Castro, del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, CRIP, la licenciada Carla Azbaí Leyer Flores, y la maestra Blanca Lidia, va a ser un panel también muy, muy interesante, porque va como muy enfocado al tema del autismo, todos los retos en los que nos podemos enfrentar, porque finalmente, pues, volvemos a algo que es muy importante, no, no estamos preparados, ¿verdad? Y terminamos siendo una barrera, entonces, es un panel muy interesante, y concluimos con una actividad, como ahorita lo mencionaba Dani, tratamos como de incluir de distintos tipos de actividades culturales, artísticas, conferencias, y este es un, es un evento deportivo, es de fútbol a ciegas, con murciélagos Laguna, ya conocidos, ya conocidos, ya nos han acompañado aquí en la universidad en otros momentos, e incluso han estado, bueno, vinieron en algunas ocasiones a entrenar aquí a la universidad, y bueno, va a ser a las siete de la tarde en los campos de fútbol, también va a estar muy interesante, van a jugar con estudiantes de nosotros aquí en la universidad, donde nuestros estudiantes van a vivir la experiencia, pues, de jugar a ciegas, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque, pues, sí, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando haces alguna, bueno, y ellos desarrollan, me imagino, este, pues, algún otro sentido, más, se agudizan, creo yo, para poder, para escuchar. No suplir, pero sí, como que creo que el cuerpo se adapta, y, y el, y a la hora de que, pues, uno que, gracias a Dios, tiene, pues, todos los sentidos, el que te dejen sin uno, este, de pronto, sí, es como que, ¿cómo me voy a ir ubicando? Bueno, y una de las preguntas que les quería decir, pregunta, perdón, veo ahí una serie de instituciones que están involucradas también, ¿ellos de qué manera participan en estas jornadas? Eh, pues, tal cual, vienen, o sea, por ejemplo, bueno, en el, el sábado que están contigo, pues, viene el Club Teletón, ajá, entonces, este, pues, esa es la participación que tienen, más bien, pues, vienen como a disfrutar, ajá, facilitar colaboración. Ajá, nosotros facilitamos las instalaciones, pero, pues, ellos vienen de invitados e invitadas, este, a disfrutar el sábado, ¿no?, y a convivir. Los murciélagos. Ajá, murciélagos igual, este, pues, vienen a acompañarnos para enseñarnos a jugar fútbol a ciegas, este, y, por ejemplo, en, en el panel, pues, vienen de distintas asociaciones, por eso están todos los, bueno, los dos, de hecho, en el panel de autismo y en el de educación inclusiva de personas con discapacidad, este, vienen personas que representan a esas asociaciones, viene Familia Azul, eh, y ya, venía el CEI, pero tuvimos un pequeño problema, que es el Centro de Estudios para Invidentes de Durango, nos iba a estar, nos iban a estar acompañando, pero al final no pudieron, ah, y de ITESO también, nos acompañan del programa, es el programa de inclusión de allá. Sí, de allá, de ITESO. Ok, y otra cosa que les quería comentar, bueno, en el caso tuyo, por tu formación de psicóloga, ¿cómo ves, o cuál es el reto? Yo, yo cada vez, no sé si sea porque lo estamos visibilizando más, ¿no?, no sé, a lo mejor estaba y no lo veíamos, pero esto precisamente que hablas de autismo, de TDAH, porque a lo mejor las, eh, la falta de algún, de algún sentido, eh, de la vista, o sea, es como más obvia, ¿no? Este, pero a lo mejor, sí, este, pero este tipo de, de, pues, de discapacidad, ¿es correcto decirlo así? Sí, o neurodivergencia. Una neurodivergencia, este, yo siento como que de pronto ha habido como, pues, creo que se ha visibilizado mucho más, o se habla más del tema, entonces, ¿será eso que se habla más del tema, o crees que está pasando algo que de alguna manera está habiendo más situaciones de esto? Sí, lo que pasa es que estamos hablando más del tema, estamos visibilizando más el tema, y entonces estamos incluyendo, de pronto era, eh, a ver, esto siempre ha existido, siempre hemos, eh, han habido personas con autismo, personas con TDAH, diagnosticados o no diagnosticados, pero ahorita al visibilizar el tema, justo este espacio que vamos a tener, donde estamos hablando más del tema, donde ya conocemos más, donde sabemos que hay asociaciones que se encargan de este tema, pues se está abriendo, y estamos incluyendo más, y entonces estamos, sí, visibilizando, pero también dándonos la oportunidad y abriendo más el espacio, en este caso universitario, universitario para las personas con, con una neurodivergencia, o con una discapacidad, cuando a lo mejor en otros momentos, que no se visibilizaba, o que no se abría esto, pues lo que hacían era que estaban en otros espacios, donde sí se les permitiera estar, o donde pudieran encontrar menos barreras, para poder tener un acceso a la, a la educación, en este caso. Pues qué bueno que vamos evolucionando en todos los temas. Y cuál sería el reto, sería lo que yo les quisiera también poner sobre la mesa, cuál es el reto, se ha avanzado un camino, Dani, que tú ya lo tienes también por ahí, como comentan, pues desde qué, dos mil, dos mil, veintiuno. Este, ¿cuál seguiría siendo el reto, o de los retos más importantes que ustedes consideren? Yo creo, o sea, sí la infraestructura, porque implica mucho dinero, o sea, hay cosas que no se pueden cambiar tan fáciles, como el acceso, por ejemplo, a los puentes de las coordinaciones, hay una persona usuaria decía, de ruedas no llega todavía, pero pues eso, en el consejo ya se está como teniendo conversaciones de cómo sí se le podría hacer, o tener alternativas, pero pues eso no es tan fácil, porque implican otras cosas, pero hay otras que sí son muy fáciles, por ejemplo, esto de dos mil veintiuno que platica Vero, el alumno que ingresó no podía tener la foto de su credencial de estudiante, porque servicios escolares también tenía un escalón en la entrada, y no sabían cómo hacerle, o sea, pues no se había presentado la situación, y no sabían, o sea, eso es muy válido, ¿no? Pues bien, ajá, como que nunca te lo cuestionas hasta que lo tienes ahí enfrente. Y ya hay una rampa ahí, por ejemplo, o sea, esos pequeños detalles sí se han podido ir cambiando, este, entonces pues la infraestructura siempre va a ser ahí como que un reto grande, pero se puede. Sí, y hay mucha disposición por parte de la universidad siempre de irse adaptando, es lo que vemos. Entonces, ahí va, y otro yo creo que es el miedo, o sea, como que luego piensas así, que tendrás que hacer muchísimos ajustes, y que entonces, qué miedo tener a una persona con discapacidad o neurodivergencia en tu salón, siendo docente, por ejemplo, pero ya cuando, o sea, cuando los tienes o las tienes, y cuando estás viendo estas conferencias y talleres, y te platican sus experiencias, y te das cuenta que, pues, o sea, no es tan difícil. Trabajar con ellos. Ajá, como pensarías, o que tendrías que hacer muchísimos ajustes, pues en realidad no, entonces yo creo que eso, como perderle el miedo, también pues es importante. Ok, ¿y acá? ¿Cuál sería lo que tú consideras? Pues yo creo que la principal barrera somos nosotros, ¿verdad? Y nosotras, o sea, es trabajar con nuestra propia sensibilidad al tema, trabajar con nuestras resistencias, como decía ahorita Dani, con este miedo, ¿no? A cambiar como la forma o lo que nosotros creemos que es, pues, como siempre lo hemos vivido, ¿no? Entonces creo que ese sería el principal reto, y es como en lo que como consejo estamos ahorita trabajando mucho en introducir el tema, ¿verdad? Y en trabajar con esa resistencia en que, pues, toda la comunidad universitaria empiece a acudir a este tipo de actividades para que conozcan. Creo que un gran reto también es la desinformación. Eso genera miedo, genera angustia, incertidumbre, el no saber de qué se trata, ¿no? De pronto escuchamos términos que todos en algún momento hemos estado así, ¿no? Pues es que no sé, o cómo le puedo hablar, ¿no? O cómo le puedo decir, hemos tenido casos de docentes que nos han dicho, bueno, es que le dije a una persona con, a un estudiante con discapacidad visual, es que ves esto, o uso la palabra ves, y entonces no lo debo decir, y entonces cómo puedo hablarle. Todo esto genera miedo, genera resistencia. Cuando nos sensibilizamos, cuando conocemos más sobre el tema, cuando asistimos a estos espacios de capacitación, de sensibilización, pues vamos trabajando con esos miedos, vamos trabajando con esa resistencia, y podemos, pues, normalizar más e integrar, ¿no? Que finalmente es lo que queremos saber. Todos somos un mismo mundo, ¿no? Y un espacio donde coincidimos al final. Ajá, sí, un mundo donde quepan muchos mundos. Un mundo donde quepan muchos mundos. La frase que hicimos para la inducción en unos pines, o sea, pues somos muchos mundos en un solo mundo, ¿no? Entonces, pues nada más es como respetar, pero sí conocernos y trabajar con este reto y esta resistencia. Y, bueno, yo una cosa que quiero destacar, digo, no es porque sea el novio de acá, ¿eh? Bueno, todavía. Pero Edson es un licenciado, es un maestro, un docente de la universidad, él tiene una discapacidad visual, este, por ahí tenemos a Cable, que lo acompaña, es un labrador negro que por ahí algunos de ustedes lo ubicarán, pero me llama mucho la atención, digo, ya tiene sus años también trabajando en la universidad, este, de contar también con un docente en esa situación, vaya, y que se ha adaptado perfectamente, o sea, me lo encuentro porque coincidimos en las oficinas, este, que estamos, y vaya, las coordinaciones tienen esto, ¿no? Las escaleras, es como el descanso de las escaleras de cuando vas bajando al segundo piso, este, y la domina perfecto, ¿no? Creo que esta parte también que hablas de la infraestructura, a lo mejor la parte braille, no sé, de ubicarte en salones, etcétera, que lo vi hace poco en Mazatlán en un hotel, este, que ya lo incorporan, digo, son cositas, ¿no? Este, pero bueno, me da mucho gusto también que no nada más el espacio que tú dices no es nada más pensado para los alumnos, sino que ya también tenemos docentes con la posibilidad de seguirse integrando, pues, con nosotros, y eso no es ninguna barrera para, pues, para estar aquí también. Bueno, pues, sería, de mi parte, sería todo, ser atenta y la invitación a la, a la gente, a la comunidad, ya sea, nada más, no nada más de la Ibero, sino abierta al público, la próxima semana arrancamos, bueno, arrancamos mañana, pero, este, no creo que vayan a venir algunos tan temprano un sábado, este, estamos más que nada con el objetivo de que los mismos alumnos sean parte y, pues, tengamos esa sensibilización de, de primera mano y, pues, continuar, eh, toda la semana que, que entra en estas actividades de talleres, de conferencias, este, que aunque no vayan a ir a jugar el jueves en la tarde, pues, vayan y sean públicos, ¿verdad? Y vean, etcétera, el estar ahí en la explanada con, con este chico que va a, a darnos por ahí un concierto, etcétera, pero la idea es eso, ¿no? Abrirnos y participar y, bueno, pues, ustedes, no sé si quieran cerrar con algo, alguna, alguna otra invitación, comentario, sugerencia, este, que nos quieran hacer. Recordarles la, las fechas de la, de la jornada, iniciamos mañana, eh, con una visita del CRIP Teletón, veintiséis de octubre al treinta y uno de octubre, concluimos con este juego, en los medios oficiales, eh, institucionales de la universidad, se encuentra el programa de las jornadas con los códigos QR para que puedan inscribirse a todas nuestras actividades, es sin ningún costo, son actividades, pues, muy buenas, muy interesantes, de mucho análisis, reflexión, sensibilización, aprendizaje, entonces, pues, invitarlos. Papás, mamás, pueden venir. Sí, 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 es abierto a todo el público. Ok. Dani. Eh, pues, nada, eso, que se sumen, este, igual también, si tuvieran como algún tema que quisieran tratar, o sea, ahorita que escuchen y digan como, ay, chance yo, o sea, estoy batallando en una clase porque cualquier cosa, este, y creo que me pueden ayudar en el consejo, este, pues, también está el correo, es consejo punto... Punto... Ibero Incluye. Ibero Incluye. Ajá, arroba Ibero-torreón punto edu punto MX, este, pues, ahí también nos pueden escribir, esto, o sea, el consejo emite recomendaciones, entonces, si justo eres una persona con autismo o alguna neurodivergencia y necesitas más tiempo para contestar un examen o necesitas que alguien hable con tu maestro o maestra para que entienda que vas a, no sé, cuando te pongas nerviosa vas a sacar tu celular para distraerte cinco segundos, pero no es que no le quieras poner atención o que le quieras faltar el respeto o lo que sea, pues, el consejo también es un medio como para poder tratar este tipo de asuntos, entonces, ahí pueden escribir. Ahí me surge nada más la duda, Dani, ¿a partir de cuándo o en qué momento, a lo mejor yo desconozco, en, en, ahorita que mencionabas a Pam, en la, en, a la hora de entrar a la universidad, ¿puedan detectar esto, o sea, si un examen o dentro del examen que ya se hace, se detecta o tiene que ser un examen distinto? No, 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 eh, la persona que ingresa a la universidad tiene todo el derecho de informar o de no informar a la universidad, nosotros no lo preguntamos, nosotros no lo indagamos y mucho menos lo diagnosticamos, la persona justo al conocer este consejo y que sepa que hay un consejo que se encarga de emitir recomendaciones, de acompañarle en su trayectoria académica, pues pueda decir, yo sí quiero que sepan de mi condición y quiero que me acompañen en un ajuste razonable, que me den un acompañamiento de cualquier tipo, pero si la persona dice, yo no quiero, yo no quiero ser acompañado ni que se entere la universidad, no tienen la obligación de informar. Sí, lo pregunto justo porque me, me, pues ahorita que comentabas de que a lo mejor algún alumno o uno es docente, ¿no? Y a veces, pues ves esto, ¿no? Que se distraen o que, entonces a veces nos puede servir para saber como que a lo mejor por ahí, por ahí va también y no es, no es una desatención o no es una falta de respeto o algo, entonces como docentes poder estar como más atentos a esos, a esos foquitos rojos, este, bueno, no le quiero decir foco rojo, sino como estar alertas, ¿no? Sí, a las señales. A algunas señales y poder acompañarlos de una mejor manera. Y que justo en estos espacios de capacitación y sensibilización, pues el maestro, aun y cuando el alumno no le diga, puede, puede estar sensible al tema y puede saber y decir, bueno, ya me di cuenta porque conozco a mi alumno que necesita de repente salirse del salón cinco minutos y no es porque se quiera salir, no es porque esté siendo desordenado, es porque lo necesita, ¿no? Y puede permitirlo, aun y cuando no haya una recomendación formal del consejo. El consejo está para emitir, pues justamente una recomendación formal derivado de la solicitud que nos haga el estudiante o en este caso también un colaborador. Perfecto, ¿no? Pues algo que querías saber, ¿no? No, no. No, pues perfecto, nos queda un poquito más claro. Hacerles nuevamente la invitación y, pues, una emisión más de charlas de café. Irma Serna, a sus órdenes. Muchas gracias, José Luis, que nos está por ahí nuestro productor. Estamos estrenando espacio. Yo creo que este es el segundo, tercero que grabamos. Este, entonces, pues bueno, pues. En este espacio. En este espacio. ¡Ay, qué padre! Pero muchísimas gracias por acompañarnos por su tiempo y ojalá y volvamos a tratar algunos otros temas y, bueno, pues que siga estos consejos que yo creo que le dan mucha vida, mucha, mucha más interdisciplinariedad, sonoridad, etcétera, ¿no? En cuanto a ser humanistas, lo que es ser humanistas, ser incluyentes, vaya, en todos los sentidos, ¿no? Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Irma. Gracias, Irma. Gracias, Irma.